La historia empezó, todo bien Pero de repente me perdí y se terminó Pronto fue Pero sé que todavía hay algo en tu corazón Para mí Tal vez fue casualidad encontrarnos aquí O tal vez es una señal de que eres para mí Mil millones más, lugares donde estar Pero los dos sabíamos que aquí te iba a encontrar ¿Qué nos sucedió? No sé bien Sé que no se puede explicar Y todo cambió Aquí estás Si te gustara intentarlo una vez más Prometo que saldrá bien Tal vez fue casualidad encontrarnos aquí O tal vez es una señal de que eres para mí Mil millones más, lugares donde estar Pero los dos sabíamos que aquí te iba a encontrar Pero sé que todavía hay algo en tu corazón Para mí Tal vez fue casualidad encontrarnos aquí O tal vez es una señal de que eres para mí Mil millones más, lugares donde estar Pero los dos sabíamos que aquí te iba a encontrar Lo que gustó era intentarlo una vez más Prometo que saldrá bien